Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me siento? ¿Aquí? Siéntase, por favor. Vale. Cuénteme, ¿qué le ocurre? Estoy traumatizado por los niños ratas y los dislikes. No lo soporto. ¿Por qué estás traumatizado? Cuéntame. A mí cuando era pequeño me dieron por culo, pero no sé si tendrá que ver, la verdad. Uy, si hay un culo culo de pasado, ¿me puedes contar eso ya que estamos? No, no, mejor no nos centramos en los putos niños en la cara. ¿No quieres? Solo rolear a la peña cuando me insultan, eso sí. O sea que tú también te dedicas a la mierda de YouTube. Pero mire, ¿usted es psicólogo o se está cachondeando de mí? Por supuesto que lo soy. ¿Qué se espera usted? Pero ayúdenme con la paz. Usted está para algo. Y le quiero ayudar. Usted relajese. Bueno, tampoco me voy a quejar porque... Me ve mucha gente por ahí en otro lado, ¿sabes? Ya, claro. Y encima te estás tocando. No, 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 me estoy tocando. A ver. Chistes, por favor. Yo tengo un problema muy serio. Y es que cada vez que me ponen dislike o me comentan, me insultan... ¿Puedes demostrarlo? O sea, tengo que matar a alguien. Y de hecho lo hago, ¿sabes? ¿Puedes demostrarlo? Sí, sí. Tengo vídeos sobre el tema. Hubo uno de hecho que vacié tres cargadores de pistola. Vivía en Argentina. Tengo un vídeo sobre ellos, ¿eh? Y luego le ve encima, ¿eh? Para que veas cómo estoy. No lo veo para tanto. Estoy desesperado. ¿Qué puedo hacer? ¿Ha pensado en dedicarse a otra cosa? Y no perder tanto tiempo? También estoy un poquito mosqueado porque... De los diez mil suscriptores que tengo, no me ven sino un par de... No sufras tampoco, oye. Y por no hablar del ego. Es donde tengo la gran cantidad de visitas en el canal. Y el resto así de titis, de vídeos de titis, sí se los ven, ¿sabes? Porque se leen las putas portadas a las putas titis, tío. ¿Sabes lo que es una titis, no? O sea, que le ven más las titis, los vídeos de titis que las mariconadas que tú haces, ¿no? Ya. ¿Y por qué no pones penes y otras cosas? Me corte un formar todavía. Qué asco, tío. Es verdad. ¿Dedicarme a esto? No sé, dedícate a una página porno o algo, ¿no? Bueno, según lo que tengo yo anotado aquí, usted es un poquito... gilipollas. Loco, parece que vengo, en vez de ayudarme, me das a los putos niños desgraciados estos. Perdona, perdona. Yo sé que usted se ve un poco curva, pero... ¿Ha pensado en suicidarte? ¿Suicidarme? Pues, ¿tú sabes lo que te digo? Que te voy a poner un dislike. Es que vengo de puta, encima que te pago. ¡Otro puto niño rata! ¡Putos niños ratas! Si en algún momento del vídeo te sientes ofendido, probablemente se deba, aunque aún no lo sepas, a que eres un niño rata. ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? Coño chico de la catoria. Soy un niño rata, mata, ratatatá, ratatata, ratatata. Soy un niño rata rosa, ratata, rata, ratatatá, ratata, ratata, ratatata, ratatata. Soy un niño rata, regreso a casa después del colegio Entro en mi habitación y entiendo la playa Tomaré al cor, 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 cor Pero wait, ¿cómo puede haber 100 millones de views si solo hay 100 millones de views? Shut the fuck up, meat Oh my god, oh my god A Cea Kim Jong-Un Irta Un granito Palmer IMPA ¡Obama! ¡No! 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 ¡Yo no!